¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este filtro anticoronavirus para automóviles que he creado gracias a un sistema de cuatro capas y bueno, va a estar disponible para los modelos de la marca Honda y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, sus creadores dicen que resulta bastante efectivo al momento de capturar una amplia diversidad de gérmenes perjudiciales, alérgenos o incluso virus asociados a serios problemas de salud incluida, incluido el riego de infección por el virus SARS-CoV-2. Bueno, se trata de un filtro para el habitáculo creado por la japonesa Honda en colaboración con una empresa llamada Freudenberger. No, Freudenberg, eso quería decir y bueno, se ofrece como recambio original de la marca Honda como alternativa al filtro de polen de serie. Proporciona una protección activa al momento de reducir significativamente la concentración de aerosoles virales. Esto se consigue gracias a un diseño bastante exclusivo de diversas capas que filtra, captura y elimina de forma eficaz gases nocivos del medio ambiente, así como también aerosoles y partículas biológicas inorgánicas tal y como se muestra en el gráfico que está adjunto a esta información. Bueno, de manera general se reduce el riesgo de infección en el habitáculo para reducir el peligro de infección en el habitáculo. Se recomienda incrementar la entrada de aire fresco para reducir la concentración de aerosoles. En modo de recirculación, la eliminación de virus del aire depende de mayor medida de la eficacia del sistema de filtración y de la tasa de intercambio de aire. Las dos primeras capas de microfibra de este filtro capturan los aerosoles más ultrafinos como el polvo y el polen, mientras que la tercera capa, fabricada con carbón activo, es la encargada de la absorción de agentes contaminantes peligrosos como partículas y gases ácidos. Bueno, una innovadora cuarta capa que es biofuncional recubierta con sustancias activas de extractos frutales inactivos en ese momento con gran efectividad de los aerosoles virales capturados y evita que se devuelvan al aire de lo que es la cabina del vehículo. El hecho se ha demostrado de forma concluyente a través de una serie de pruebas exhaustivas realizadas en colaboración con el Austrian Research Institute, OFI. Y bueno, los coronavirus se propagan con forma de partículas que se producen cuando las personas afectadas expulsan aerosoles y puedan continuar siendo infecciosas en superficies durante horas o incluso también días. Bueno, los cambios en la dirección del viento de humedad y temperatura pueden provocar que estas partículas vuelvan a estar en suspensión en el aire al momento en que el filtro pueda absorberlas. Bueno, la capa de filtración de estas partículas finas proporcionan una gran protección contra la transmisión de los virus en comparación con los filtros normales. Y bueno, se demostró que son capaces de separar no solo las gotas de más de 5 UM, sino también de aerosoles virales críticos, cuyo núcleo de gotícula es significativamente inferior a 5 UM. Bueno, este filtro de la marca Honda es capaz de atrapar el 90% de los aerosoles virales, aparte con un innovador segundo paso, se inactiva casi el 100% de la carga viral capturada a una capa biofuncional impregnada con una sustancia activa a base de extractos frutales. Según lo que dicen sus creadores, en términos de mitigación en riesgo a la hora de viajar en vehículos, este muy avanzado filtro de aire ofrece uno de los mejores sistemas de protección disponibles dentro del mercado. Y bueno, es apto para todos los productos recientes de Honda y va a estar disponible para suministro e instalación durante las semanas siguientes en la red de concesionarios oficiales de la automotriz japonesa. Esto fue lo que dijo Eishi Hino, quien es el presidente de Honda Asset Europe de Holanda, que dice así. Ahora que la sociedad es más consciente que nunca del impacto que provoca los gérmenes y los virus como el de la COVID-19, creemos que la demanda de soluciones de protección va a aumentar rápidamente. Este filtro de aire de cabina de primera calidad es un ejemplo de cómo Honda ha trabajado con gran celeridad junto con los proveedores para ofrecer un producto verdaderamente beneficioso que mejore la salud y la seguridad del conductor y los acompañantes. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.